cosas sobresalientes que él ha hecho por medio de eso, cosas poderosas, pero sabemos que la gente tiene que usar su edificio aquí esta noche y no los queremos retener por mucho tiempo y no hay mucho lugar en el edificio y ustedes están bastante atestados. 12. Y así que miren, también queremos darles las gracias a nuestros hermanos ministros, con todo nuestro corazón, a todos ustedes laicos, por su fina cooperación y queremos dar las gracias a la ciudad, a los policías y a los demás. Tendré que decir esto de mi amigo sureño aquí, el señor Evans. Yo lo debería hacer que suba aquí. Repito, el señor Evans, yo lo debería hacer que suba aquí y que hable un poquito para que ustedes puedan oír dónde, cómo hablan verdaderamente los sureños. Ustedes piensan que yo hablo mal. Él fue a una gasolinera y dijo, ¿me pudiera usted decir dónde está un motel? Ese inglés lo miró a él bien raro. Él dijo, si yo tengo algunos neumáticos viejos aquí, neumáticos viejos. Él se bajó y dijo, quiero un helado. El hombre dijo, claro, extendió su mano y cogió una caja de aspirinas y se la dio a él. Así que, así que estamos muy agradecidos. 13. Él dijo el otro día, yo estaba parado en la tienda de artículos deportivos aquí. Un caballero muy fino estaba hablando con él y nosotros estábamos mirando sus trofeos. Yo estaba tratando de decirle al hermano Evans que tanto más grande eran esos alces que sus conejos de allá en Georgia. Así que estábamos mirando los grandes trofeos colgados allí. Y él dijo, le están dando una infracción a alguien. Era el señor Evans. Y él salió corriendo y dijo, espera un momento, hermano. Yo, él dijo, no se preocupe, no se preocupe, dijo. Yo solo le estoy dando una infracción de bienvenido de nuevo a Downson. Una infracción de cortesía. Y él entró con su manera de hablar sureña y dijo, hermano Abraham dijo, yo verdaderamente quisiera que me pudiera llevar uno de esos allá a Georgia para sembrarlo. Ellos no son tan amigables así cuando uno cruza la frontera allá. 14. Así que ustedes tienen un país maravilloso aquí. Una gente maravillosa. Ustedes tienen uno de los países más establos. Y si el señor Jesús tarda de aquí a 50 años, esta nación guiará al mundo. Ustedes tienen recursos naturales. Sus montañas están llenas de oro y plata. Ustedes tienen hierro, minerales, potasio, calcio, toda clase de recursos naturales, madera. Pero no tienen mucha gente. La ciudad de Nueva York tiene 296 mil personas más en el estado de New York que las que hay en todo el dominio de Canadá. ¿Ven? En todo el dominio completo de Canadá. 296 mil personas más. ¿Ven? Ustedes tienen bastante espacio. Y Canadá es un tercio más. O mejor dicho, dos tercios más grande que los Estados Unidos. Ustedes tienen los recursos naturales, pero no tienen la gente. Así que gracias al señor por eso. 15. ¿Ven? Ustedes todavía, si yo estoy vendiendo trigo y se los cambio a ustedes por arroz, pero cuando se me termine el trigo, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. A nuestros Estados Unidos se le han terminado los recursos naturales. Ustedes los tienen. Así que Dios los bendiga con ellos. Tienen un gobierno bueno y estable. Y estamos, todos los bancos de ustedes pertenecen al gobierno. Así que no hay conflictos de Wall Street aquí. Y los niños tienen una gran oportunidad. Ustedes tienen mucho que ofrecerles a ellos. Más de lo que nosotros los pudiéramos ofrecer en cualquier otro lugar en el mundo que yo conozco. Pero amigos míos, yo no estoy aquí para hablarles a ustedes de eso. Ustedes saben eso. Pero estoy aquí para hablarles de algo que ustedes les puede ofrecer a sus hijos en cualquier lugar. Ese es el Señor Jesucristo. Él es la cosa principal. Porque uno de estos días, tan grande como lo es esta nación, ella caerá tan cierto como todo. Ella tiene que caer para dar paso a la eternidad. Pero dengues a Cristo a sus hijos. Él es la esperanza, la única esperanza sólida que tenemos. Dios siempre sea con ustedes. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros, por un momento antes de abordar la palabra. 16. Yo creo la palabra con todo mi corazón. Yo creo que ella es la palabra de Dios. Así que abordemos al autor antes que pidamos sus bendiciones sobre nosotros. Todopoderoso y bondadoso Dios, quien trajo de entre los muertos al tercer día al Señor Jesús, su Hijo, quien gratuitamente por medio de su gracia, nos ha perdonado nuestros pecados y ha sanado nuestras enfermedades. A Él damos la gloria por los siglos de los siglos. Estamos contentos de ser un visitante hoy entre estas preciosas personas canadienses. No sentimos que somos desconocidos, sino que somos conciudadanos, con ellos, en la gran economía de Dios. Te damos gracias por esto. Y juntos nos pararemos firmes como un frente unido para el reino de Dios. Enseñando a todos los hombres, a todas las naciones a creer en el Señor Jesucristo. Tú nos has comisionado a ir por todo el mundo y a ser discípulos a todas las naciones. Y como ciudadanos hoy unimos nuestra fe y nuestras esperanzas y nuestras oraciones por la gente que está aquí. Y debido a la reunión hoy, si hay algunos aquí, Señor, que no te conocen como su Salvador, que este sea el día que ellos tomen esa decisión, toda suficientemente. Jesús es mi Salvador desde hoy en adelante. 17. Que haya aquellos aquí que están enfermos y afligidos. Que tu presencia sea tan fuerte y tan predominante sobre la incredulidad. Que toda persona aquí sea sanada. Concedelo, Señor, que no haya una sola persona débil en nuestros medios al terminar este servicio. Padre celestial, al separarnos esta tarde de la reunión para ir a nuestros diferentes hogares, yo no sé, esta quizás sea nuestra última ocasión que nos reunión de la eternidad. Y si es así, Señor, si es de esa manera, que no nos volvamos a reunir otra vez, sin duda. Si yo volviera, si yo viviera y volviera de aquí a un año, muchos faltarían. Entonces, Padre, ¿qué tipo de personas deberíamos ser? ¿Cómo deberíamos abordar a la gente? Sabiendo que quizás esta sea nuestra última ocasión de reunirnos con la sinceridad más profunda, con todo nuestro corazón y con nuestra conciencia rociada con la sangre del Señor Jesús, que abordemos su palabra en fe y reverencia. 18. Y entonces que algo se ha hecho esta tarde, que haga que los hijos de Dios se acerquen más a ti. Y yo sé que sentados aquí hoy, Padre, en este edificio hay muchos de estos, los que llamaríamos pioneros. Ellos son colonizadores o hijos de los colonizadores. Ellos han trabajado la tierra y viniendo por el sendero, el otro día miré y vi a un papá y a una mamá y a sus niñitos descalzos, sacando los troncos viejos de los pantanos, amontonándolos, tratando de sembrar semillas en la tierra, para así ellos poder tener comida para el año del hidero. Mi corazón ardió. Yo pensé, oh Dios, dales un hogar eterno, donde no haya ningunos troncos que quitar, donde ellos no planten y otro lo coman, sino que ellos vivan para siempre en su hogar eterno. Tus pequeñitos con ellos conceden el Señor. 19. Muchos están sentados aquí y que saben lo que significa caminar por los bosques en un sendero de casa, ver la salida del sol y la puesta del sol. Saben que en tiempos de dificultad de pronto apareció la casa, que Dios les ayudó en situaciones difíciles. Yo los amo, Padre. Ellos son mis hermanos. Y como los expresé a mi buen amigo sentado aquí hoy, yo espero encontrarme con todos ellos en algún gran sendero de casa en gloria. Que nos encontremos con todos esos que amamos y con los que tuvimos compañerismo juntos aquí en la tierra. Y si alguno no está listo para eso, que ellos se preparen hoy. Entren a palabra, Padre, y planten la simiente en nuestros corazones para que tengamos vida eterna. Porque lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Carrafo 20. Ya casi tengo que empezar con las escrituras, pues son ustedes una gente tan agradable. Y no digo eso solo para ser amables. Lo digo de corazón. Si yo lo dijera de cualquier otra manera, sería un hipócrita. Y yo preferiría encontrarme con Dios como un impío que como un hipócrita. Ahora quiero leer una escritura para ustedes, porque yo creo que lo que yo diría pudiera fallar, pues soy un hombre, pero lo que Él dice nunca fallará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y de la única manera que nosotros nos podemos acercar a Dios con seguridad es al venir por medio de su palabra, porque Él prometió honrarla. En San Juan 14.8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre y nos vas. Y Jesús le dijo, tanto hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Pero tomar y sacar de allí un contexto, muéstranos al Padre. Ese es el clamor del corazón humano. Y siempre lo ha sido, siendo que sabemos que existe un Dios. Todo mortal ha tratado de mirar más allá de la cortina del tiempo para averiguar si ellos pueden ver de dónde vienen, cuál es el propósito de estar aquí y dónde estarán después que ellos se vayan de aquí. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo por el tiempo. El día de mañana, si Dios nos permite, continuaremos la lectura de este glorioso mensaje titulado, muéstranos el Padre, predicado en Dachshund Creek, Colombia, Británica, Canadá, el día 21 de mayo del año 1961. Muchas gracias, Padre amado, por estos momentos tan agradables que tú nos has dado, Señor. Y por bendecirnos grandemente con este alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Esta naturaleza, lo terrestre, tipificando en lo espiritual, oh Padre. Así como nos comemos en lo físico, también en lo espiritual. Nos servimos de este exquisito plato que tú nos invitaste, Señor, todos los días. Oh Padre amado, guíanos, Señor, con tu santo espíritu. Ayúdanos, abre vuestra sabiduría y entendimiento, Padre, porque el tiempo ya no es más, Señor. Pese a que las fiestas de expiación están aquí ya en ejecución, oh Padre. El pueblo gentil en la escena, Señor. Ya no hay más tiempo, Señor, entonces ayúdanos, Señor, guíanos con tu santo espíritu. Oh Padre amado, entonces si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este alimento espiritual para vuestras almas. Y no estamos lecturando cualquier libro mitológico, cualquier libro histórico. No, Padre, es su santa palabra que estaba guardado también para sabios y entendidos. Padre, en el tiempo y la sazón, tú enviaste, Señor, a ejecución lo que estaba escrito, Apocalipsis 17. Ese era nuestro profeta gentil, mensajero, Señor. Oh Padre amado, entonces nuestra realidad sería Apocalipsis 10, 8 al 11, donde todo ha terminado. Donde tenemos que, con manos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Oh Padre, no es solo dicho, Señor, permite ejecutar, permite que lo hagamos con mayor intensidad, oh Padre. Gracias, Señor. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, juntamente decimos, Señor, muchas gracias por este privilegio, por darnos día a día, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo. Amén. Fue una vecina terrible, después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. Amén. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a Él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible, después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a Él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron bendiciendo y le parecía correcto. Fueron bendiciendo y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida. Fueron bendiciendo y le parecía correcto. Y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron bendiciendo y le parecía correcto. 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 Y desatar sus sellos Ni en el cielo ni en la tierra Ni debajo de la tierra Nadie había digno para abrir El misterio de redención Él agradece para poner fin a la calidad Un barco fuerte que pregonaba a gran voz Oh, ¿quién es digno de abrir el libro Y desatar sus sellos? Ni en el cielo ni en la tierra Ni debajo de la tierra Nadie había digno para abrir El misterio de redención Pero el cordero Que fue volado vino a escena Tomó el libro sellado Y abrió el misterio ser tu fe Ha puesto un pie en la tierra Y el otro en el mar Ahora podemos tomar y comer El amor de la vida Pero el cordero Que fue volado vino a escena Tomó el libro sellado Y abrió el misterio ser tu fe Y abrió el misterio ser tu fe Ha puesto un pie en la tierra Y el otro en el mar Ahora podemos tomar y comer Del alcohol de Navidad Al empresario ser tu ero Al Y abrió el misterio ser tu fe Después de la caída del monte, huía de la presencia de Dios El real amor y el deseo por Dios ya no estaba Escogió el camino que hacía